Un palacio con puntas en forma de diamante constituye la joya de Guadalajara en España. El Palacio del Infantado o Palacio de los Duques del Infantado es un monumento de estilo gótico isabelino con elementos renacentistas. En la actualidad es sede del Museo de Guadalajara, la exhibición provincial más antigua de España, en donde podrás encontrar salas de distintos tipos que muestran el patrimonio cultural de la región, con pinturas y esculturas de un realismo sorprendente. Una pequeña sala de cine que explica algunas de las exhibiciones y hasta podrás probarte un traje de época. En tu recorrido, déjate sorprender por el impresionante Patio de los Leones. El lugar es muy curioso y combina elementos hispanos, renacentistas, góticos y mudéja. De especial interés son las salas y saletas con pinturas renacentistas, que tras siglos de abandono, un bombardeo y décadas de olvido, harán de tu visita una experiencia inolvidable. En sus adyacencias, deleítate con la naturaleza circundante de sus jardines, perfecta para dar un buen paseo o respirar aire puro, incluyendo un laberinto en el que no será difícil perderte. La ciudad española de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, se distingue por su historia, encanto arquitectónico y su fusión entre lo tradicional y lo moderno. ¿Te gustaría visitar un lugar así? Si quieres conocer el mundo, sígueme, hagámoslo juntos, de una manera diferente. ¡Gracias!